¿Qué dice el máster? Pues que salimos con tu disco en dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Por qué tanto? Tanto. Monstruo, en ese tiempo tenemos que hacer campaña, dar entrevistas, lanzar Bye Mamá para que empiece a hacer mucho ruido. Vamos rapidísimo. Ya, quiero escucharlo en todas las emisoras del país. Ya. Ya. A ver, paciencia, Monstruo, paciencia. ¿Cómo te explico que no tengo? Bueno, mira, para que no te desesperes tanto, te tengo un regalito. ¿Qué? Cierra los ojos. No me vas a convencer. Jocos cerrados. Ahí está. Ojo, ojo, que es confidencial. Solo para tus oídos. Es mi primer disco. Es mi primer disco. Esto es un sueño, yo. Sé que te lo he dicho mil veces. Pero gracias. Gracias. Perdón, me emocioné. No pasa nada, está bien. No puedo creerlo. Está bien. Está bien. Está bien. Pero gracias a Tio. No. Sí, yo. Sincero más segundo parte, Incluso casi 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 casi. Puedo Kiev Syncamólas.